Música Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más corceles Llegando de otro confín Una multitud desesperada De héroes de espaldas aladas Que se han dado cita aquí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti Lentamente sin jinete Lentamente sin jinete Lentamente sin jinete